La gente se pregunta y esos quiénes son, somos los garantes de la Constitución. En punto de la medianoche, trabajadores del Poder Judicial de la Federación iniciaron un paro de labores indefinido en diferentes sedes en contra de esta reforma. Como acto simbólico, cerraron con cadenas y candados la entrada del Consejo de la Judicatura Federal en San Lázaro, esto aquí en la capital. Las manifestaciones se extendieron en Naucalpan y en Toluca, así como en Puebla y en Tlaxcala. Esta suspensión de labores está respaldada por algunos jueces y magistrados, sin embargo, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación convocó a sus integrantes a votar para la suspensión temporal de las actividades jurisdiccionales en la protesta de la reforma judicial. Será hoy y en caso de ganar el sí, la suspensión de labores empezará el primer minuto del miércoles. Pero el Consejo de la Judicatura Federal informó que es falsa la información sobre un supuesto acuerdo general para suspender labores a partir de este miércoles. Señaló que hasta el momento la Judicatura no ha emitido algún pronunciamiento.